Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. En medio de la crisis que ha padecido la Federación Mexicana de Fútbol por los resultados obtenidos en las selecciones nacionales, el combinado femenil Sub-20 consiguió el resultado histórico. Luego de ver en peligro su clasificación más allá de la fase de grupos en el Mundial de su categoría, lograron superar a Alemania en el último partido de la primera ronda y aseguraron su estancia en los cuartos de final. Se mete, llega a fondo, tira al centro, la pelota que entra, pega en el palo, se salva a México, milagrosamente. Una pelota lenta, no se pusieron de acuerdo las mexicanas y casi arques. Se va a más que con todo, llega a la área, la toca para la jugada número 7, Mauleon, Mauleon que le pega. Y de arco a arco, la que salva ahora es Bayer, junto con Arquer, es lo que casi se mete. Viene el pelotazo a la área, atención, pelota peligrosa, controla bien. Buen pelotazo ahora para la subida de Sterne. Muy desmigado, no, no, no. Sí. Desde el centro, quiere perfilarse. El pelotazo de la número 9, Wade Wauer. Pelota de Celeste Espino. Está mirando, Maja Sterne, controla y toca para Sterne. Llega al fondo. A veces se cobraron posicionada, me parece, de la número 7, Sterne. Alemania se perfila para el pelotazo, mete el centro, el tiro al arco, centro, el tiro al arco. Las dos cosas, esta fue Bayer Sterner. La pelotación por arriba del tres años, controlada. Mete el zurdazo, Vázquez al punto del penal. Gana arriba el cabezazo que se... La mete ahora Kimberly Guzmán, Alaria, atención. Pero ahora las jugadoras alemanas que no se hablan con la arquera. Alaria se la sacaron a Villanueva. El remate era de la número 4, Kimberly Guzmán, la capitana de México. Quedó en el piso muy sentido. Viene el centro para Sterne, el que juega con un taco, ahora Wauer en el intención. Pelota que juega ahora Villanueva, la pelota le quitaba México ahora. Todo también para la subida de la número 10, tiro al arco. Para Villanueva controlaba, Bayer lo va a sacar al córner, la pelota que rebota. Mete el centro Gutiérrez, se choca la arquera con una defensora. Atención que la tiene México, la tiene Gutiérrez. Serrano que le pega, le quedó justo a la jugadora de México que no pudo amortiguar el remate. Estuvo bien la arquera, atención que se viene México. Pues así, el más y el más y el más, llega bien la arquera, pierde de vista la pelota. La tienen, es un barullo en el aire, no la puede sacar nadie. El remate y la arquera. No pudo controlar de buena manera y dejó la vida, Pino saliendo con todo, la arquera. Y después sí, el barullo ese que bien decía Leo. Tiro libre, pinchadito el punto del penal, que la peina. Le queda Villanueva, goooooool. Goooooool. Goooooool de México, Alexia Villanueva a los 58 y ahora pone las cosas México 1, Alemania 0. Sí, bueno, llegó con la pelota detenida, el gol de México, cuando notábamos un nerviosismo y que no se podía acomodar el equipo y la selección. Gutiérrez, atención que le queda, el remate y llega bien. No se mete Serrano en el primer palo, va Serrano de cabeza. Pero qué cerca estuvo Fabián. Qué buena jugada de Monroy, por derecha, superando la mano. Los pies de Mauleón, la mete y larga sobre el área, el cabezazo. Viene Van der Metel, pelotazo. Espino, el centro. Y ahí me marcaba Fabián con la mano, me decía, ahí está la jugadora. Y ahí está la jugadora.